Bien, final estampida pisoteadora, no pensé que nos saldría esto como final, pero bueno vamos a intentarlo, me gustaría ganarlo, no sé sabes que está bien raro porque a veces te sale y no te sale el rinoceronte, pero bueno no importa, creo que de esta partida la vamos a ganar, pero va a ser muy tediosa y posiblemente dure unos 6 minutos, bueno 5 o 6 minutos Bueno, 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 esto ha sido eterno, esto sigue siendo, no, de verdad te soy honesto, esto es muy molesto, no puedo creer que haya jugado un buen rato, y eso si hay gente que se ha caído siendo que es solo un rinoceronte, así que da igual, vamos a ir por acá, vamos a seguir, vamos a tratar, vamos, vamos, vamos Bien, de verdad yo creo que ya ha sido 6 minutos, muy largos, pero muy largos, bueno vamos a intentar hacer los creativos que me faltan, vamos Oh, wow, 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 vamos, vamos, vamos a intentarlo, este no lo he jugado, así que vamos a intentarlo pasar, eh, solo somos 3, ¿no? Sí A ver, vamos por acá, voy a saltar aquí, eh, bien, bueno no, no me salió bien, al menos me gustaría pasármelo Últimamente no estoy tocando los mapas de creativo, ya que son bien, eh, son medio tediosos, son medio molestos de jugar Y algunos no, son demasiado largos, así que, oh, la puta Dios, ¿por qué me he equivocado? No importa, no importa, vamos a seguir Eh, a ver, espera, vamos, uno, dos, tres, no soy muy fan de este skin que tengo, pero, bueno, no sé No sé exactamente qué es, sería, es como un N, pero futurista, ¿no? A ver, eh, ah, pero somos los primeros porque el otro, no sé si se cayó, ¿no? Bueno, no importa, ya está, hemos ganado Bueno, este faltaba, este era el último, bien, victoria Nada mal, eh Vamos a darle ¿Por qué sí me da un poquito de lag, no? Pero no importa ¡Oh! Festival de saltos, vamos, final, final Vamos a darle ese último personaje en pie, vamos a intentarlo, vamos a tratar de ganar Creo que esta la podemos lograr Y al menos esta no es tan tediosa como los, el del rinoceronte que nos salió El otro estaba bien, pero bueno A ver Uno, bien, este gesto creo que es el que más me gusta de todos los, eh, pases de batalla que él diera O sea, desde que se hizo gratis el juego Creo que es el que más me gusta, el gesto que más me gusta Si no estoy mal es de Lara Croft Y es un buen gesto Tengo el otro que es como una palanca, no Eh, el que es como uno de orquesta No está tan bueno, creo que es mejor el de Home Run Pero igualmente Sí, el de Home Run creo que es un poquito mejor Por eso no lo he cambiado Pero igualmente A ver, me voy para acá A ver, le agarramos No, no importa, no importa Ok, mientras no nos empuje el viento Creo que está bien y tampoco que nos agarren Tengo desconfianza de ese caballero blanco Porque, bueno, es un traje que yo no tengo Porque en su tiempo tenías que ganar en escuadrón y en dúo Y yo solo gané en solitario No sé, era una Era como cuando yo era Más manco, digamos por así decirlo Más noob, noob o algo así Y esa es la skin que te lo daban La primera skin gratis de Cuando se hizo gratis el juego, ¿no? Pero, bueno, igualmente Suelen ser muy buenos jugadores estos Que tienen esa skin Y los más antiguos Son los que tienen la skin de Halo La de La de El casco rosado Esos también son buenos O son buenos O son muy Que jugaron El primer evento Y ya, se fueron A ver, estamos aquí Yo creo que esto puede ser eterno No creo que gane por Por tiempo, ¿no? Ey Bueno, casi Casi no morimos Voy a saltar por aquí Creo que me van a querer agarrar Mientras Mientras quieran agarrarle a otro Yo no tengo problema Ey, no me jales, no me jales Bien Uhhh Eso ha sido un poco de suerte Ha sido un suerte Por acá, bien Bien Mientras Es que el blanquito quiere agarrar, ¿no? Sí, sí Porque está con sus manos ahí Creo que la final va a ser entre No, no, no Va a ser entre este Gris Que tiene creo la mochila De la primera temporada Del nivel 94 O tal vez estoy viendo mal Que como estamos saltando Un poquito rápido Creo que es la dona, ¿no? Le hemos ganado Sí, hemos ganado Bien, bien Esta ha sido un poquito Más complicada Pero sí hemos podido ganar Vamos Pum Reviento Epa Final ex anillo, ¿eh? No nos suele salir esto Como final Y seamos conscientes Esto es dúo, amigo No es Medio raro Que te salga esto, ¿no? A ver Vamos a intentarlo Y vamos aquí Voy aquí Vamos acá Mi compañero se ha muerto Es un manco Mancazo Luego tení que carrear Casi toda la partida Había una que sí ha pasado Pero casi toda la partida Ha empezado a... No, creo que no hay paso Y si pasó, pasó al último Manquísimo total Pero bueno Bueno, al final Solo tengo que ocuparme De dos, ¿no? Sí De dos Y parece que no son Muy buenos jugando Así que Tenemos tal vez La victoria asegurada Me voy por acá Voy por acá Me voy por aquí Estamos bien tranquilos Somos el gatito Tranquilidad Ese otro se va a matar Es que era obvio No te puedes ir muy a la punta Porque si no te matas Me voy por aquí Estamos bien Le debería agarrar Pero creo que se puede matar Él solo, ¿no? A ver Yo voy a tratar de cortar camino Y a ver si se cae Pero creo que no va a ser muy posible Vamos, vamos No, se cayó Creo que le ganó, ¿no? Estaba yendo muy rápido El anillo este Pero igual Le hemos ganado Ha sido muy buena Muy buena Ah, bueno Sale atrás No sabía Skyhikerun Vamos a darle Vamos a darle No sé cómo Cómo es Porque este es un mapa de creativo Y es mi primera vez Jugándolo Pero bueno Igual vamos a tratar de dar No sé por qué Casi todos los mapas De creativos Usan esta Paleta de colores Porque al final Puedes cambiarlo Esto es de una persona Panabanana Supongo que ha sido Muy bien botada El mapa Por eso sale, ¿no? Vamos a darle Creo que no nos está yendo muy bien Hemos ido por un lugar Que no teníamos que ir Bueno, ahora nos chocamos Porque no sé Somos malísimos Vamos, vamos Salta Y salta Ay, la concha Tu madre No importa, no importa Vamos por aquí Este traje que regalaron No me disgusta Está bien No sé si es lo mejor Yo creo que hubiera puesto Como Como premio Un traje De De un pastel Porque si supuestamente Es la El aniversario De lo que De lo que El juego se hizo gratis ¿No? Algo así era Debería ser el premio O bien en la skin Un pastel Para mí yo creo que Debería ser eso No una porrista Pero bueno A ver si podemos pasar Bien, ya hemos pasado Yo creo que estaría bien Un pastel blanco Porque si es la primera vez O sea, como el primer aniversario Del Fall Guys gratis Entonces Estaría bien, ¿no? Que fuera un pastel Luego ya para el segundo aniversario Lo mismo, ¿no? Un pastel No sé Rosa Y luego Un pastel azul O bien pueden poner Un pastel Que tú puedes elegir El color, ¿no? Eso estaría bien O hubiera estado bien Bien Victoria Victoria Nada mal, ¿eh? Stepping stones Bueno Bueno, vamos a darle Estoy usando a esto Porque Alta pese Jugar una partida normal Aparte es un traje regalado Aunque Creo que le hubiera estado bien Que lo regalen Cuando era la temporada De agua O sea, la De mar Es como una sirena Es como la sirenita, ¿no? Pero la sirenita bien, ¿no? No No la de Disney Nada, pero igual Bueno, aparte es un traje gratis No No me puedo quejar, ¿no? Este mapa parece que es Este cooperativo Parece que tenemos que poner las ¿Cómo se llaman eso? Como los obstáculos Y acomodarlos Para hacer Para subir, ¿no? Como unas Sí, como unas Estantes No sé Unos cubos grandes Unos pilares Por así decirlo Este es un skin De De la temporada acuática Pero no me acuerdo De qué era No sé si es de un juego Creo que sí es de un juego Pero no ubico en este momento El gesto de este De esa skin me gusta Que es como remando Este está bonito Si no estoy malo, tengo A ver Por aquí Aquí parece que hay que hacer Lo mismo, ¿no? Yo lo voy a tratar de empujar Y que sea lo que sea Pero este ¿Qué está haciendo, amigo? A ver, a ver Suéltame Que lo empuje Que lo empuje Yo al final he hecho mi chamba Se cayó Supongo que Si saltas muy en el borde Capaz llegas Pero Si no, no Bueno, no da igual Lo malo de acá Es que no puedes Adelantarte mucho Bueno, creo que sí Puedes hacerlo solo Pero tardas mucho Pero siempre va a haber uno Que no va a querer hacer nada A ver Ya hemos metido uno Vamos a meter el otro Este otro hijo de Su madre No sé por qué No agarra el cubito Bueno, este Esta Mira, lo ha botado Hijo de Y se mata Maldito bastardo Pero ¿sabe qué? Lo peor que yo voy a ir Aquí atrás Al último Para joderle Y así no va a poder pasar A ver Vamos a ir por acá Pero este idiota ¿Qué está haciendo? Dios Es que no se puede hacer más tarado ¿Qué estás haciendo? La pregunta es ¿Por qué se pone ahí? Por Dios Es que es mejor tirarlo ¿No? A ver Vamos por acá Lo tiramos Es que no lo va a hacer Esa Sirena O lo que sea Bueno, ahora las sirenas Son los jugadores malos ¿No? Y No, no llego No llego Ah, es una pena Amigo Mira Ahí no lo ha puesto ¿Por qué no puedo llegar? A ver El otro saltó Lo hizo muy bien Eh No, no, no puedo Salta No, no No se agarra No se agarra Ah, qué rabia Me voy a tener que matar Y recién está empujando Eh, amigo Empuja ¿Qué no puedes? Listo Me voy Maldita Maldita La sirena No se ha atrasado Y el otro ya está ¿No? En la meta Ya debe estar O al menos eso creo Así que vamos a darle Si no Ah, hijo de puta Ya 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 pasó Si, ya va a pasar Primero va a ser O no Se va a burlar Si, se va a burlar Viejo de perro A ver Me subo Salto Ah, casi Casi Ah, pero se cae ¿No? Me ha debido querer agarrar Y no sé Le ha fallado El botón Ja, ja Perro Ojalá Bien Ah, por puto Bien hecho Bien hecho Le jodimos todo Le jodimos todo Pasamos primero No hay nada Bien Qué abusivo, amigo Se ha puesto a esperar Qué asqueroso Nada, nada mal Le hemos ganado Y mira Lo han cambiado Hace ser oscuro Nada, nada mal Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG